mire nomás que lo que nos encontramos por aquí junto a la diana cazadora parece que vienen del cebetis a nuestro amigo alan que se vienta las canciones de josé cuando salen en la escuela en la escuela también con su puerta acá mis ojos bien a ver a la pues ya sabes que cuando nos encontramos queremos una paleta de una canción cualquiera estamos profesionalizando o no lo está dando medio cuando la escuela hay una canción que de consejos aquí se veía para acá como se llama mi vida haber hecho la tantito por la que dice re rodado de acá para allá y de todo y sin medida pero te juro por dios que tú lo pagarás por lo que fue mi vida yo he rodado de acá para allá eso es todo hermano bien pues te hace mucho éxito vamos bien ahí vamos muy bien hasta ahorita todo bien en estos tiempos ya tenemos contratos con televisa con tv steca con quien yo ahorita no me ni he checado nada de eso ahorita como que más de dormir y así así no me pato y el estudio y el estudio eso sí es muy bien gracias nos despedimos a nuestro amigo ahí se los encargamos vamos a profesionalizar profesionalizar la cantada hermano muchas gracias sean felices aquí se despide con ustedes salgan pues que traen las canciones de josé josé al tiro nos despedimos para la extra muy buenas tardes